El programa Vivienda Digna llega a la comunidad Chiviltic del municipio de Yajalón. Continúan los proyectos de mejoramiento de vivienda en el municipio de Yajalón. Estas acciones son parte del compromiso del alcalde Juan Manuel Utrilla Constantino, quien está siempre al tanto de las prioridades de cada región. El rubro de la vivienda es el tema de primera necesidad, debido a que en zonas rurales aún se encuentran familias de muy escasos recursos, quienes además viven en condiciones muy precarias. Por lo que este jueves 15 de agosto del 2019, el alcalde municipal, junto a personal de obras públicas, acudieron a la localidad Chiviltic para dar el banderazo de inicio a los trabajos que ofrecerán un espacio digno a familias que en verdad lo necesitan. De esta forma, se combate el rezago a diferentes puntos de Yajalón, atendiendo a los hombres, mujeres, niños, niñas y personas de la tercera edad, quienes representan la población más vulnerable.